Nos fuimos a la bodega Panadería y Cafetería, lugar que nos acogió para hacer nuestra entrevista especial. Ahora, en la nueva temporada de Realidades, vamos a presentarles Día y Vida, un programa de atención y apoyo al paciente diabético. Nos acompañaron unas profesionales excepcionales que forman parte de este proyecto. ¡Vamos a conocerlo en Realidades! Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista especial de Realidades. Nos encontramos en la bodega Panadería, un lugar especial que nos acoge en la mañana de hoy para hablar de un tema muy importante, además de una enfermedad que cada día va tocándole la puerta a las familias en nuestro país y en el mundo. Es la diabetes. Por eso le presentamos Día y Vida, El Cambio Comienza Contigo. Y acá se encuentran, por cierto, parte de su equipo de trabajo, quienes van a hablar sobre estos buenos temas. La doctora Daniela Reynel y la doctora Beatriz Phillips, que pertenecen a este gran equipo Día y Vida. Para que nos comenten un poco de qué consiste, pero iniciamos con el nombre Día y Vida. ¿Por qué Día y Vida? ¿Quién me puede responder? Bueno, mira, el programa de Día y Vida se gestionó primero porque el cambio comienza contigo y va en la vida día a día. Entonces, en eso lo tenemos centrado en unos pilares importantes, que es el conocimiento, o sea, la información, la parte de la alimentación, los cambios físicos que uno puede tener, la condición. Entonces, nosotros vamos día a día modificando y llevando los factores modificables que el paciente se hace consciente y puede modelar, conducir ese cambio. Y es un proceso continuo a través de un programa que está en apoyo y atención al paciente con diabetes. Obviamente, aquí en Guayana. Por supuesto, la diabetes, doctora, es una enfermedad, como así lo he estado diciendo, cada día más presente en las personas. ¿Eso por qué? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, en nuestras conductas, en nuestra alimentación? Los números son alarmantes. Podemos hablar que incluso a nivel mundial ya hay más de 400 millones de diabéticos y se estima que ya para el año 2040 pasen los de los 600 millones. ¿Qué es lo que está pasando? El estilo de vida que llevamos los seres humanos hoy en día, el sedentarismo, el estrés y la mala alimentación. El aumento de los alimentos refinados en cantidades, ¿ok? Con disminución de la actividad física. Dos situaciones elementales. Pero, ¿es cultural o es que ha sido producto de las actividades, del exceso de trabajo, de la falta de cuido? O sea, ¿qué está pasando allí según sus estudios? De todo un poco, ¿ok? Aquí, primero lo que estás diciendo, el poco tiempo que tienen las personas para preparar sus alimentos e incluso consumirlos y comprarlos, hace que vayas y consumas alimentos ya previos, de preparados, refinados, de fácil adquisición. Eso se representa en aumento de las calorías vacías, ¿ok? O dietas hipercalóricas que posteriormente se van a almacenar en forma de grasa y obviamente va a aumentar sus niveles de glucosa y un mal metabolismo de todo el mundo interno. Ahora bien, día y vida, viene a acompañar a esa persona que tiene esta enfermedad. ¿Cómo es el sistema de atención? Así es. Hacer acompañamiento desde el punto de vista emocional, nutricional y clínico. Y no solamente aquellas personas que ya padecen la enfermedad, sino todas aquellas que tienen factores de riesgo para desarrollar. Si, por ejemplo, tienes familiares con diabetes. Hay que ser preventivo, además. Claro. Exactamente. Familiares con diabetes, obesidad, hipertensión, niveles de colesterol y pulgérico elevados. Si eres mujer y tuviste bebés mayores a 4 kilos o diabetes durante tu embarazo, esos son signos de alarma, ¿ok? Que te deben llevar a consultar para hacer el desvistaje. Porque muchas veces la presencia de la diabetes es asintomática al inicio y se llega a manifestar cuando ya existe alguna complicación. Pero se puede hacer un diagnóstico. Ustedes son un equipo multidisciplinario. Ustedes son un médico internista, además, con magíster en diabetes. Ustedes son oftalmólogos también. Con especialidades retina. Así es. Con especialidades realmente que tienen que ver con esta enfermedad. ¿Tienen psiquiatras también? Correcto. Háblanos ustedes de quiénes conforman este gran equipo. Bueno, este equipo es multidisciplinario. Tienen estrólogos. Tenemos a la doctora Pineda, a la doctora, obviamente, la doctora Rangel, aquí presente, la doctora Lorendis. Tenemos también al doctor Adames, al doctor Payes, que es el psiquiatra. La doctora Ruth, que nos lleva a la parte de nutrición. El doctor Rodríguez, que nos lleva al corazón. Y, evidentemente, en la parte de oftalmología, mi persona. Y todo esto funciona en pro de justamente ese apoyo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el venezolano, por ejemplo, lo que usted preguntó. La parte de la dieta generalmente en un plato es casi todo es los carbohidratos, lo que son los almidones. Entonces, una de las tendencias que nosotros estamos inculcando o tratando de conducir al paciente con diabetes es que cambie justamente las características de ese plato a más vegetales, la proteína, que es importante. Y, obviamente, colocar una parte de estos carbohidratos complejos. Entonces, ese es un proceso. Porque culturalmente venimos de otra información, entonces, de la arepa. Entonces, tenemos que ir paso a paso acompañando al paciente para ese cambio. Es generando un cambio. Pero esto lo pueden ustedes lograr a través de todo el gran equipo de trabajo. Por ejemplo, usted atiende una de las consecuencias de la diabetes, que es la pérdida de vista, la dificultad en un órgano tan importante como lo es el ojo. Justamente, yo atiendo la parte de prevención. El retinólogo quirúrgico atiende cuando ya no hay alternativa. En cambio, el retinólogo clínico, que es lo que hago yo, atiende este gran espacio que es una ventana de aproximadamente 15 a 20 años en la cual uno puede conducir para evitar llegar a una retinopatía diabética proliferativa por disminución y pérdida de la pérdida de la diabetes. Disculpe que la interrumpa, porque estoy seguro que es una de las preguntas que hacen nuestros seguidores. ¿Cómo llegar a ustedes? Porque además ustedes tienen precios especiales, precios que están muy por debajo del mercado como tal, porque es a través de asociaciones y aliados que ustedes pueden hacerlo. ¿Cómo llegar a ustedes? Porque un paciente llega, es atendido con todo esto, es grupo de profesionales, pero va a pagar mucho menos, incluyendo el tema de laboratorios también. Exactamente, y farmacias aliadas, así es. La importancia del programa es que tenemos una asistencia virtual, ¿ok? A través de nuestras redes. Pueden escribirnos o llamarnos a través de nuestro número telefónico 0424-9077916 y a través de este número te va a permitir tomar todas aquellas citas y hacer todas las preguntas que requieren. Ahí te vamos a poder asesorar y dar tu cita. Además de ello, tenemos un club de diabetes. Hacemos reuniones aproximadamente mensuales, cada mes y medio, actividades totalmente gratis. Nos ha sido un placer tenerlas en las cámaras de Realidades, gracias por venir y por atender este llamado humano que nació seguro de ustedes, ver esa gran necesidad que hay en sus pacientes. Sí, muchísimas gracias Luis a Realidades, ¿ok? Por habernos invitado en Guayana a hacer este programa, porque evidentemente sí, nosotros sabemos la necesidad y comprendemos que la población de diabetes acá en Guayana necesita este tipo de programas, ¿por qué? Porque es lo que le permite día a día poder hacer ese cambio. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y sí, tenemos aliados entre esos estás tú, así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, usted que es especialista en diabetes, bueno, un mensaje de alimentación, de prevención, de cómo llevar la vida en unos segundos, doctora. Alimentación saludable, rica en frutas, vegetales, carnes sin grasas y libre de alimentos procesados y azúcares. Actividad física diaria, por lo menos 30 minutos diarios, ¿ok? Cinco días a la semana como mínimo y sueño reparador. Todas esas recomendaciones son básicas para una vida saludable y prevención de enfermedad. Así hay que quererse, hay que cuidarse. Café sin azúcar, que es sabroso, de verdad que sí. Sí se puede disfrutar la vida porque tenemos que llegar sanos a nuestra edad dorada, a la vejez, ¿verdad? Hay que cuidarse para sentirse bien y para poder estar siempre compartiendo con la familia. Ha sido un verdadero placer, gracias a la Bodega Panadería, en este establecimiento agradable. Uno de los mejores de Ciudad de Alcoyana, por supuesto, con todo lo que se ofrece y sobre todo, una muy buena atención. La Bodega Panadería, edificio mediterráneo, en la carrera en el Cuima, Alta Vista. Presentamos esta muy buena entrevista, agradecido con todos ustedes. Este servidor, Luis Edeño, Realidades.